Yo diría que Madrazo le aconsejaría a los jóvenes y a los nuevos políticos un enorme anhelo de trascender. O sea, una obsesión por cuidar el nombre, una obsesión por dejar una huella, una obsesión por decir aquí pasó Carlos Madrazo. Y pasó bien, no nada más, cuidando el nombre, o sea, una obsesión por la trascendencia. Se habla mucho de que el político mexicano cuando llega a un cargo empieza a pensar en el siguiente y eso lo distrae para desempeñar el cargo que ocupa. Carlos Madrazo se entregó al servicio a Tabasco enormemente, si él veía una carrera a largo plazo como sin duda la veía, la sustentaba incumplir como gobernador. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.